Hola Rodolfo, buen día, Fabricio le habla, no, lo que le había comentado del vento, vino al cliente y se lo coloqué hace un rato, fuimos a probar y le bajó el consumo, él lo conoce bien al auto, la segunda hacía como la Amaro que se para, y ahora vení por el pueblo en tercera 25, lo acelera y responde, dobla en la esquina en tercera, el consumo a él le marcaba 140, le marcaba 6 litros y ahora le estaba marcando 4, 2, 3, 4, 4 más o menos.